Esta es la verdadera razón por la que la cebolla nos hace llorar. ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? ¡Fuera de mi puta vista! Vale, no. Las cebollas tienen un mecanismo de protección frente a la acción de depredadores, insectos y microorganismos, basado en compuestos que contienen azufre. Las cebollas absorben el azufre de la tierra donde están cultivadas y lo van almacenando en sus células en forma de trans-S1-propenil-L-cisteína, que a partir de ahora lo llamaremos... Además, las cebollas tienen en sus capas externas unas enzimas llamadas alinasa y sintasa. Cuando se produce un daño en los tejidos celulares de la cebolla, como cuando las cortamos, la enzima alinasa actúa sobre... Y juntos reaccionan para formar ácido 1-propenil-sulfénico. Aquí entra a trabajar la otra enzima, llamada sintasa, que actúa sobre el producto formado anteriormente para formar otro producto llamado sin-propionantial-S-óxido, que es una molécula pequeña que pasa por el aire y llega a nuestros ojos y conductos nasales, y que junto a nuestras lágrimas se forma otro compuesto químico llamado sulfóxido de tiopropanal. Estas lágrimas las producimos como defensa de un irritante, que sería este gas lacrimógeno que se forma al cortar las cebollas, como cuando se nos mete algo en el ojo. ¿Y hay alguna forma de evitarlo? Sí, porque para que la reacción química que te acabo de contar se lleve a cabo, se tienen que cumplir unos determinados factores, como por ejemplo es la temperatura. Si bajamos la temperatura metiendo la cebolla en el frigo antes de cortarla, estaremos inactivando las enzimas, y por lo tanto cortaremos esta reacción química en cadena que nos hace llorar. Por cierto, suscríbete. Tengo... Y no tengo miedo a usarlo.